Surgió del corazón de la Tierra Una piedra tan preciosa que los hombres harán cualquier cosa por poseerla Y que todo aquel que la toque manchará sus manos con sangre Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este continente maldito ¿Entonces qué eres? ¿Contrabandista? No, periodista ¿Cuánto me complicaría la vida hablar de diamantes sangrientos? ¿Dónde lo has enterrado? La única razón por la que sigues vivo es porque no le has dicho a nadie dónde está Lo buscarás para mí ¡Mi hijo! ¡Papá! ¿Dónde está mi hijo? ¿Y si te ayudo a encontrar a tu familia? Seríamos socios ¡Jamás seré tu socio! Le estás utilizando Yo le utilizo a él Y tú me utilizas a mí Así funciona esto ¿Piensas robarle el diamante? ¿A quién crees que le importa? ¡Yo ya estoy muerto! ¿Nos dirás dónde está? ¿Dónde está? Ese diamante es su única oportunidad para recuperar a su hijo Me gustaría acompañaros ¡Sujétate! No importa una mierda quien haya ahí abajo ¡Mátalos a todos! ¡Dámelo! ¡Dime dónde está! ¡Díselo! ¡Mi familia! ¡Mi casa! ¡Lo he perdido todo! ¿Qué me queda? ¡¿Qué me queda?! ¡No importa una mierda! Gracias por ver el video.